Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy estoy en un pequeño recorrido de la ciudad en donde estoy viviendo, que es Heidelberg, a una ciudad que se llama Hockenheim. Es un viaje de unos 40 kilómetros más o menos, es un recorrido que se puede hacer en un día. Y estoy inaugurando lo que se llama el momento nerd o la cápsula nerd. Y yo me confieso como una persona muy nerd, que me gusta mucho la historia sobre todo. Y bueno, estaba justamente pensando ahora que venía en estos bosques que son tan cerrados aquí en Alemania, que hace unos 10.000 años más o menos, cuando comenzaba la agricultura, cuando empezó a salir de Asia Central, que sería lo que hoy conocemos como algunas partes de Turquía, Irán, Irak, y empezó a salir hacia Rusia, lo que ahora conocemos como Europa del Este, incluso Alemania. Costó mucho trabajo introducirla porque estos bosques tan espesos no dejaban pasar la luz. Y en ese sentido era muy difícil hacer crecer cualquier cosa. Y es increíble, ¿no? Como un lugar que tiene tanta agua puede al mismo tiempo ser un lugar tan difícil para cultivar comida. Por este motivo se tuvieron que comenzar a tirar grandes extensiones de árboles para que pudiera llegar el sol y pudieran cultivar adecuadamente sus alimentos. Más tarde en el tiempo, cuando llegaron los romanos, les fue muy difícil conquistar lo que conocían como los territorios germanos, que no germánicos. Germánico después fue un gran militar, jefe militar de los romanos, que bueno, cuando llegaron los romanos e intentaron conquistar estos territorios de pueblos germanos, tuvieron muchísimas complicaciones porque no podían, no podían con el terreno, era tan espeso, era tan cerrado, había tan poca luz, tanta humedad, tantos insectos, tanta agua por todos lados, que era muy difícil avanzar con sus armaduras tan pesadas y no sabías en qué momento te podías salir de cualquier lugar un guerrero germano. Y eso es lo que les hizo perder algunas batallas muy importantes, como en sus primeras excursiones que hicieron, incluso hasta la caída del imperio romano, hubo grandes extensiones de lo que ahora conocemos como Alemania, que no pudieron conquistar. El mejor ejemplo es la famosa batalla, o la conocida batalla de Teotiburgo, donde en lo que ahora es la ciudad de Colonia, intentaron cruzar el río Rin y no pudieron, simplemente no pudieron, perdieron a muchísimos soldados y decidieron mejor regresarse. Entonces es increíble, ¿no? Como estando en estos lugares, la historia sigue viva y uno puede darse cuenta de muchas cosas, uno puede darse cuenta de los procesos, de cómo ocurrieron los hechos que cambiaron a la historia del mundo y solo es cuestión de observar y la historia empieza a salir por todos lados. Entonces, nada más eso, es lo que le llamo hoy la cápsula nerd del día y la verdad es que he disfrutado mucho el recorrido. He tenido la oportunidad de ver un festival de música que me gustó mucho, tomar una cerveza allí, comer una salchicha, que bueno, es tradicional de este lado. Y nada más, ahora voy de regreso antes de que se me termine la luz del día y estoy probando las llantas que compré apenas, que han resultado ser muy buenas. Bueno, eso era todo lo que les quería contar y nos estamos viendo. Saludos.